Dey hace la detención de presunto ladrón de tiendas, oxos y de farmacias Guadalajara, lo que es en Durango Capital, fueron a través de agentes pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, en una acción más, ellos adscritos a la unidad de robos que logran la detención de quien responde al nombre de José Santos Molina Valenzuela, de 32 años, domiciliar en Durango Capital, por el delito de robo con violencia. Menciona que los detalles de este ilícito ocurren desde el pasado mes de junio del presente año, cuando Molina Valenzuela, presuntamente con lujo de violencia y con arma de utilidad en mano, se introduce a más de 10 negocios denominados Oxo, ubicados en diferentes puntos de esta ciudad, así como de dos farmacias Guadalajara, ubicada en el Boulevard Domingo Arrieta y Freixamento Real del Mesquital. Cabe mencionar que dichos negocios sustraían tarjetas telefónicas, dinero en efectivo, así como mercancía diversa, dando un monto aproximado de lo robado de 45 mil pesos, por lo que gracias a la denuncia presentada por las partes afectadas, ante esta fiscalía se inician las investigaciones correspondientes, logrando su paradero y la captura de lo que es en la colonia Cualdira, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad especializada en la materia.